¿Qué tienen en común el alcalde y el mayor? Absolutamente nada y todo es por culpa de los falsos amigos. Esas palabras que tú crees que significan lo mismo en inglés y en español pero no. Como por ejemplo alcalde que es la cabeza de gobierno de un pueblo o de una ciudad y mayor que es un adjetivo que indica que a excede en cantidad o calidad a b. Entonces ¿cómo quedamos? Pues mayor es alcalde y mayor es como grader. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.